Música ¿Y cómo quieres que te olvides si yo estoy cerca de ti? ¿Cómo me vas a olvidar y si tú me haces suspirar? ¿Cómo me vas a dejar perdido en la oscuridad? ¿Por qué me vas a matar? Dame una oportunidad No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar No me vayas a dejar Dame una oportunidad